Música Buenas tardes Buenas tardes, como le va? Gracias a Cana Nueva, la ONG de Misionera que me trajeron un par de cosas y estamos muy agradecidos, agradecido a mis compañeros de la fábrica que me ayudaron un montón y los compañeros que ofrecen los vecinos tengo algunas cosas, pero estamos adelante como se puede vivir de a poquito vamos a ir pudiendo levantar tranquilos y que sea lo que Dios quiera Matías, decías, tu compañero de trabajo de la fábrica, te refiero a la gente de la fábrica DAS Sí, los delegados, mis compañeros de grupo se acercaron cuando me pasó esto se acercaron, me trajeron, me ayudaron bastante me trajeron ropa, colchones, pero todavía me falta, pero ya me he levantado despacito, tranqui Matías, ¿qué es lo que inmediatamente te hace falta para comenzar a tener todo? No, y lo más importante sería una cocinita para poder, menos que mi señora que tenga para cocinar, tranquila porque viste que ella no puede estar haciendo fuego entonces tengo que estar yo, por ahí está mi suegra pero ahí eso es lo más esencial, lo más principal es una cocinita ¿perdiste completamente? Sí, perdí todo, no tengo ni una cuchara ahí nomás ya te dije todo, se quemó toda la parte de las tres piezas no quedó nada, pero bueno, se vive Vamos a aclarar que tu señora tiene problemas de asma y tenés un chico de cuatro años que también necesita ser atendido que la gente de El Dorado que sabe más que es solidaria que se puede acercar hasta Keller o Zetterman y Keller, ¿qué número Pilar es? Calle Zetterman, Keller, Pilar 970 Bueno, ¿qué más te hace falta? Aparte de la cocina y una garrafa Sí, la garrafa, ahora me prestó uno al vecino pero bueno, puede estar dependiendo todo el día al vecino o la luz también, viste, me prestó un foquito al vecino para que el chico no esté en la oscuridad pero tranqui, se vive